70 probados por parte del Instituto de Salud Pública van a tener en la caja, en el rótulo, una franja de color amarillo que nos permite a nosotros como consumidores distinguir que ese producto es un bioequivalente que reitero, tiene la misma efectividad que el producto de marca. Bueno Antonio, tenemos una pregunta en gráfica para ti que tiene relación con si no tienen el producto en la farmacia donde yo voy. A ver, vamos a mirar esa pregunta. ¿Pueden multar a una farmacia por no tener genéricos? Bueno, hoy día la situación es que existe para poder funcionar como farmacia lo que se denomina el petitorio mínimo. Las farmacias deben tener una cantidad mínima obligatoria de productos. Si no las tienen, no solamente arriesgan multas sino que también el cierre de la farmacia. Es una obligación. Hoy día, cuando nosotros hicimos nuestro estudio en el mes de mayo, la obligación de tener bioequivalente era de 6. 6 bioequivalentes y los tenía en la farmacia. Y por supuesto entonces esto lo vamos a seguir monitoreando. La gran ventaja de esta ley que se está tramitando en el Congreso es que a partir de la ley, cuando ya sea aprobada, es que todos los bioequivalentes van a ser obligatoriamente, tienen que ser obligatoriamente vendidos por la farmacia. Claro. Todos, sin excepción. Y por lo tanto si es que uno va, no está... Se puede denunciar. Al Fono Salud, al Fono Cernac, ¿a dónde? Muy importante también, fíjense que hoy día las farmacias son fiscalizadas por la autoridad sanitaria, la Ceremia de Salud. La ley, este proyecto de ley, va a unificar como única autoridad encargada de la fiscalización de las farmacias al Instituto de Salud Pública. Ok. Ahí entonces van a estar el mecanismo para hacer la denuncia y por supuesto buscar la sanción en caso de infracción. Una pregunta, yo hoy día en la mañana escuchaba al ministro Mañalich en ADN, reconociendo primero que el sistema todavía sigue siendo precario y frágil. Lo dijo él, se lo manifiesto hoy día en la mañana. Claro, que solo el 23% de los remedios está sacado, por lo tanto... Y lo otro, se le preguntaba, muchas comunas, y no, que habla de un número bastante alto y a lo largo de este país, no cuentan con la misma cantidad de farmacias como para poder hacer una competencia. Entonces, muchas comunas tienen la farmacia donde las personas que están enfermas o resfriadas y que no tienen la alternativa de poder hacer la contestación porque necesitan el medicamento al instante, se enfrentan a precios que no tienen competencia y que siguen siendo altos. Entonces, ¿cómo se les puede ayudar a esas personas? ¿Qué pueden hacer? Ese es un tema, es una realidad, como lo ha dicho el doctor Mañalich, es cierto, eso ocurre. Y se está afrontando con un proyecto de ley que está patrocinando el gobierno también, que dice relación a la venta de productos farmacéuticos, no solamente en farmacias, sino que también abrir la venta a otros locales comerciales, por ejemplo, los supermercados, establecimientos de comercio que tengan mínimas normas de seguridad, de tal manera de fomentar no solamente la baja de precios, sino que también la competencia. Hoy día sabemos que las grandes farmacias concentran el 95% del mercado. Y eso hace lo que tú señalas, de que hay personas que no tienen farmacia en su comuna y tienen que recorrer grandes cantidades. Eso vamos a evitarlo con este proyecto de ley, que también es una iniciativa del gobierno del presidente Piñera que demuestra el compromiso que tenemos en relación a acercar los medicamentos a la población. Finalmente, para saber, porque en invierno estamos todos enfermos, no hay familia que no tenga a alguien y un costo además muy importante en el presupuesto familiar, tú bien lo dijiste, el segundo más alto del presupuesto. ¿Está claro cuál es la farmacia de turno? ¿A dónde podemos exigir que haya farmacia de turno? ¿Hay algún teléfono? ¿Hay alguna página web? ¿Cómo nos informamos sobre eso? La Ceremia de Salud. La Ceremia de Salud es la autoridad encargada de entregar esa información y en la página web de las distintas Ceremias está la información de los turnos de la farmacia y que hemos visto a la autoridad sanitaria muy activa exigiendo que efectivamente se hagan los turnos. Y si alguna farmacia han invocado razones de seguridad, por lo tanto aquí hay que conjugar la necesidad real de la familia de conseguir remedio versus la seguridad, pero principalmente hay que fijarse de que en todos los sectores se cumpla el sistema de turno primordial. Y que haya farmacias abiertas. Juan Antonio Peribonio, director del CERNA, que estuvo... 70. 70.